Nueve secretarios generales han tomado posición de su cargo. Es el segundo escalón de la Administración regional y está conformado en su mayoría por mujeres. María Pedro Reverte, ex portavoz del Ejecutivo, va a continuar en su cargo como secretaria general de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Otra mujer, María Yolanda Muñoz, licenciada en Derecho, también repite en una parcela de sus competencias. Ella estará al frente de la Secretaría General de la Consejería de Presidencia y Fomento. En agua, agricultura, ganadería y pesca, otra mujer. María Dolores Valcárcel, que salta del área educativa donde ha sido concejal del Ayuntamiento de Murcia y directora general de Centros Educativos en la Comunidad Autónoma. María Gasajús, ingeniera en Organización Industrial y secretaria general del Partido Popular de Cartagena. Es desde hoy secretaria general también de la Consejería de Empleo, Universidades y Empresa. El segundo escalón de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes recae en María Robles, licenciada en Derecho y secretaria general de Presidencia en la última etapa de los jefes del Ejecutivo, Pedro Antonio Sánchez. La sexta y última mujer que ha tomado posesión esta tarde es Pilar Valero. Ha sido, entre otras cosas, directora general del Instituto de Crédito y Finanzas de la región de Murcia. Ella es la nueva secretaria general de Turismo, Cultura y Medio Ambiente. Los hombres fuertes de este segundo escalón serán Enrique Ujaldón, que tras ponerse al frente de varias direcciones generales de la comunidad, ahora afronta el reto de dirigir el área de buen gobierno del Ejecutivo en la Consejería de Transparencia y Participación. Miguel Ángel Miralles, licenciado en Psicología y tras desempeñar diferentes cargos en el ámbito sanitario, el último como director del IMAS, ahora se convierte en secretario general de la Consejería de Salud. Por último, Manuel Marcos Sánchez, exdiputado regional y secretario general en los últimos años de las diferentes consejerías de Educación, a partir de hoy se pone al frente de otra secretaría general, la de Familia e Igualdad de Oportunidades.